Primero, el informe estaba muy fuerte. Te lo voy a felicitar por eso. Para también me dijo que estaba lo mejor que leí. Un par de preguntas que van a poner cosas que no mostraste acá, pero me llamaron la atención. ¿Viste la flor nativa del oasis de Calama? ¿Y eso hiciste una búsqueda biográfica? Sí, lo que pasa es que cuando llegué a Conaf no tenía idea de este. Entonces tuve que me asignarle esa tarea para investigar. Especies de arbólicas, cultivas, fantasias, fantasias y alfa. De esas seis especies de arbólicas estaban en el bosque. Habían cuatro arbólicas y tres. Entonces era importante que yo pudiera tener conocimiento de eso para poder explicarlo después en las charlas que tenía que realizar. O sea, no solamente fue biográfico, sino también fue instable en los plantas que hay en el cuarto. Entonces un agarró que está ahí en el bosque. Y lo otro es que, tampoco lo mencionaste acá, pero hablaste en el informe de una valorización económica. ¿Por qué era eso? Lo que se pretendía era la tarea como valorizar el bosque de manera de, por su existencia y por su legado. Y cumplir con uno también de los objetivos de la Corporación Nacional Forestal. Entonces, esta tarea yo no la pude completar porque tuve que realizarlo así que también demandaba mucho tiempo. Entonces, lo que hice así fue plantear los objetivos que exige y fue el objetivo principal específico y el método a través de cuál se podría aplicar. Era un método de valorización contingente. Donde se aplicaba una encuesta en un grupo de personas, la respuesta que estas personas quieran se le asignaba un valor y eso se analizaba con un software estadístico. La idea estaba en el eje de dos penteos pero no... ¿Y eso actualmente está en algo? Está en Conag. Lo tiene mi gesta de práctica que fue el que me lo pidió, pero no fue algo que no hubiera que terminar. Era como la idea. La idea era centrar sumar los sistemas de información geográfica porque era lo que más se relacionaba también con la carrera. Y era lo que había puesto yo también en el currículo. Gracias.